Y a escuchar vos dije en vivo Fui buscado por las leyes en diferentes países Aventuras con las armas que han pegado y carrices Pero se me recompensa por muchas horas felices Y a mi enemigo tengo el oro Pero no me han tirado Porque amigos, tengo mucho Que este grande caminano Y en el bronca es del oscuro Que el apoyo no ha faltado Sinalo de mi estado Pero amigos, acá en el norte Fui a cruzar el otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar a los caballos Siempre ha sido mi deporte Montería con el cuerpo Represión en el blanco Ser cumplidos en los acuerdos Y los rezos de mi madre Y aunque en la muerte me enredo Tengo querido levantarme No sé, me despido Tengo clientes que me esperan Mi derecha, mi camino Hasta el día que me muero Hay billetes, hay felinos Y usted sabe, silencio Y usted sabe, silencio Y usted sabe, silencio Y usted sabe, silencio